Yo defiendo, yo defiendo. Lo veo, lo veo. Ese ha muerto. 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 Muerta abierta. Bro, ahora vamos a venir aquí con saschale. Creo que tiene otra, eh. Entra, entra. Muerto. Buena. Tiene el armario. Vale, vale, vale. Grifea. Me están... Me están en el techo, 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 techo. El niño rata, bro. Ay, Dios mío, santo, Dios. Me está escribiendo un colega, tío. Voy para arriba. Lleva a dos de arriba. Ah, tengo dos. Son tres. Muerto ahí. Vale, uno izquierda muerto, ¿vale? Y el de arriba es todo lo que también. Se me va a romper el AK, tío. Se va a lutear. Ese me está luteando, Tore. Mano, tienen todo lleno de sacos, tío. ¿Dónde vive los mierdas estos? Ya me lo robaron todo, loco. No, pero buscan los cuerpos. O sea, el que te lo ha robado se ha ido corriendo. El que te lo ha robado se ha ido corriendo para 150, bro. Me quitaron lo de la madera, Tore, pobre. Veo ahí al fondo un full. O un equipado. ¿Dónde? No, es tuyo. No, no he fallado todo. Está ahí tirado, está ahí tirado. No, no. ¿Lo has dado? Está por la montaña tirado. No, no, se va corriendo. No lo veo, ¿eh? Te llevo un atomi de Tore. Te llevo, te llevo un atomi bolsillaga. Mata a uno. Voy para allá, voy de camino. Voy de camino. ¿Eres tú? No, no, no. Tengo bolt y tu moto sierra. Esa misma es mi ropa, esa. Esa misma es mi ropa. ¿Tú ibas a SMG? Sí. Bueno, pues ya lo tengo. Pero antes, cuando te la quitaron. Sí, también, también. Yo recuperé el semi todo. Recuperé el semi. Me dieron un bostazo. Directo en la cabeza. De la derecha. El Bonnie ese. El Bonnie. Ah, vale, el vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muerto. Están en la casa, están en la casa. Hay gente en la casa. No, me mata, me mató. Me mató, bro. Es la puerta de casa, bro. Vale, vale, vale. Con el kioko, kioko, con el R. Nos quieren quitar el mismo. El mismo. Yo defiendo, yo defiendo. Lo veo, lo veo. Ese muerto. Muerto. Muerto, muerto. Muerto completo. ¿Por qué? Me da, me da, me da, me da, me da aquí. Me da, me da. 12 de vida. Le he metido muestra, le he metido muestra quitada. Vale, me cubro. Voy a 10 de vida. Estoy a 7 de vida. ¿Otro muerto? Está conmigo. ¿Estás tirando a un tiro? Toda la que se lía por culpa mía siempre, loco. He metido dos volti, eh. ¿Veis lo que os digo, tío? Con esto no puedo salir de PVP. Dos en la montaña. Esto se abre mucho el arma, tío. ¿Dónde? ¿En qué montaña ahora? 60. 60, dos, tío. Vale. Pega el muro. Aquí pega el muro uno. Muerto uno, muerto uno. Toma, toma. Aquí ha quedado el ampliado seco. Para que tengas 8 balas más. ¿Dónde estás? ¿Estás en el techo? Esto y otra cosa, tío. Esta me llevo... Mira, un... Hostia. Esto es un tiro, ¿eh? Sí. Me dispara. Como haga. Aquí, aquí, apunta el techo. Sí, lo sé, 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 lo evite, lo evite, lo evite. Tranquilo. ¿Hecho? Déjalo, déjalo. Vete pa' atrás, vete pa' atrás. A ver si sale un poco. Déjalo que abra un poco más. Era tú que estabas disparando con silencio. Bro, ahora vamos a venir aquí con Satchel, ¿eh? Si lo mato. Muerto. Muerta abierta. Ha cerrado. Arriba, arriba. Seco, seco. Me quito las cosas. Lo tienes pegado al muro, el Kyoko. El Kyoko ese. ¿Dónde está? Arriba, en este... Aquí, pegado por la parte donde te has venido, tú. Lo veo. Lleva, más o menos. Lleva una nada más. ¿Quién es el otro que está disparando? Triple mocha. No, no, la ha tirado por ahí, búscala. ¿La has pillado? Sí, ya la he pillado, la me lo veo. Vamos a reciclar a este, a los de la AK. Ya, sí, no me he acordado, gente. ¿Qué dices? ¿Te pegamos el try al cargo o no? Sí, pero... Vamos a reciclar en un segundo, ¿no? Conduces tú, ahora. Yo voy a 30. Cámbiate. Ahora la X. Están los bots, ¿eh? Están los bots alante, ¿eh? Yo estrellaba alante. Atrás no hay bots. Estoy para adelante, ¿eh? Hay globo, ¿eh? Déjame encima el container. ¿Un container? Están mirando para el agua, ¿vale? Los del medio, los del medio que están mirando para el agua. Tiene uno. Vale. Lo veo, lo veo. Lo veo. ¿No deja? Encima de un container. Esto no es como si no te piqueas, ¿eh? ¿Vale? Está piqueando. ¿Vale? Voy a aterrizar. ¿Le da una nada más? Voy a aterrizar, bro. Aterrizar aquí. ¿Puedo? Justo aquí. Aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Pero lento, tranquilo, ¿eh? Te cubro. Lento. ¡Dios! Muy tocado ese. Aterrizar, bro. Muy tocado. Muy tocado. Muy tocado. El otro se ha tirado. El otro se ha tirado. Seco. Se llama mi lana. Muerto. Se queda el de abajo, Seco. Va muy tocado el de abajo, ¿eh? Este es muerto, ¿vale? El de... El de... Subió el container. ¿Quieres bajar por aquí? ¿Vamos juntos? ¿Hacemos otra vez el doble pique? Sí. Sí, 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 sí. ¡Venga, voy yo por la izquierda! Venga, yo derecha. Pushe a tu izquierda y yo derecha. ¡Ya! Buena. Madre mía. Eh, eh... No sé si hay más, ¿eh? Mini, eres tú, ¿no? Yo, yo, yo. No. Vale. Que salga el papi y la orilla. Lo recogemos en un segundo. Estoy muerto, Tore. Estoy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto qué mierda es, bro. No se ha escuchado ni nada el mini ni nada, tío. ¿Aterrizar gente? Van full loco, tío. Van full loco, tío, sí. ¿Dos full locos? Qué mierda de juego, bro. Sí, dos full locos. ¿Dónde están? Adelante, adelante. Del mini. Vale. Tranqui. ¿Pero tú has caído el agua? ¿Le da mocha? Uno muerto. ¿Otro hinchado? Pero no, no. Son embarcas, que vienen embarcas. Me han volado, me han volado en el pasillo. Me han volado. Me he tirado el agua. Me han volado en el pasillo. Mucha locura, tío. Son muchísimos, tío. Oye, ¿cómo ha aterrizado un mini? No se ha escuchado en ningún momento. No se ha escuchado en ningún momento, bro. Lo he escuchado cuando lo tenía ya encima, puto loco, y con AK los dos. O sea, cuando lo tenía ya pegado. Me he escuchado. Qué mago. ¿Me sale donde alguien? ¿Alguien? Yo te veo. Es que no te veo, si no me dicen muerto. ¿Dónde? Lo veo. Lleva una. ¿Cordenada? Está detrás, detrás de la casa esta de aquí. 120. 120. Vale. Que no te mates, seco. No encuentro, ven mí. No, no. Ahí lo tienes. ¿Cuánto? Bro. Cuatro satchel. Solo tiene esta puerta. Voy para allá, voy para allá. Ahí, en la entrada de la casa, hay un satchel y tres arriba, bro. Échamela. O tírasela. Toma, toma. Creo que tiene otra, eh. Sí, ha puesto otra. Ha puesto otra. No, no. Da igual. Trasteo. Me va a matar. Me va a matar a mí. Apunta al saco, apunta al saco. Voy, voy, voy. Apunta al saco. Mientras levanta. ¿Está levantando? Sí. Viene alguien, apunta arriba, apunta arriba. Sí. Detrás, 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 detrás. Me mata. La luz va a sanar, la luz va a sanar. Fue muy malo, brother. No, no te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Que lo rateamos y lo rateamos y lo mandamos para que ahora vaya a ese tipo. Sí, sí, sí. Le he hecho deep, eh. ¿Le has hecho deep? Buena. Qué grande. Sí, sí. ¿Cómo te has metido, cabrón? Aprendiendo. ¿Te has levantado o qué? ¿Muerto de afuera? Soy yo. No, tenía un saco al lado, cogí una pistola de clavo de un cuerpo que salía y lo mató. Qué grande. Entro. ¿Eres tú? Entro. Entro. Hola. Yo tenía un cuchillado. No hay nada. Vienen, vienen, vienen. Voy para afuera. Puedes cerrar por fuera, eh. Puedes cerrar por fuera, eh. Voy a romper el armario, ¿vale? Cubrí, cubrí, cubrí. Y yo también. No tengo la escopeta. Déjame la escopeta. No. No la tengo, no la tengo. Ya. Hola, tú lo que tienes, Eko. ¿Tienes plano y martillo? Mejora. Mejora, mejora el techo. Joder. Lo tengo, lo tengo. Quita. Quita, quita, quita. Quita. Vaya sitio. Te voy a poner la cama, Berito. Papi, ahí tienen una cama ya, por si acaso. Va a salvar el seco, El Raid. Vamos. No, 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 dale. ¿Has caído? Toma. Toma. Te he dado. Balas, 40. ¿Dónde vas, bro? Buah, la han tirado. La han tirado. Vuelve para allá, eh. Vamos, vamos. Pero como, lo que yo no entiendo, ¿cómo se ha ido de esa manera con dos tíos disparándole? Hay que ser, bro. Eh, lo veo. Un full, eh, este es el full blanco. Tiene, este es el full blanco. Voy a ayudar. ¿Los tiene ahí todavía, seco? Sí, pero es que... ¿Eh? ¿Están ahí todavía? Sí, bro. ¿Dónde? Joder, el puto lobo de los cojones, la reciclado era el mar. Venga, vamos. ¿Dónde está, seco? Aquí los tengo. Conmigo. Liceo, contigo. Donde se baja la... El tubo de bajada la tarjeta. Vale. Un full muerto, eh. ¿Están dentro? No, los tengo debajo mía. ¿Muerto uno? Tengo aquí los otros, eh. Debajo mía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hay dos más, bro! ¿Otro tiro? ¡Guau, vuelvo! De camino, de camino, de camino. Debajo mía la torre. Me entro. ¿Ok? Me mataron, me mataron, bro. Yo es que pensaba que eran dos nada más. Maté uno. Bueno, de hecho pensaba que había uno nada más. ¡Está rápido! ¡Uno muerto! Viene en dirección casa, eh. Están aquí tres. He matado uno. Se estaban tirando cosas. Sí. Unos Wonders lo levantan. No, no, no. Debajo mía. A mí era un lobo y un jazzo. ¿Vale? ¡Está contigo! ¡Ya, papi! ¿Cómo me estás dando, brother? ¿Cómo? Me estás dando a través de la... ¿Qué? ¿Vuela? ¡Vuela! ¡Los veo, los veo, eh! ¡Les pillo por detrás! ¡Les pillo por detrás seco! ¡No, me remató! ¡Chilo, estoy disparando! ¡Vuelvo, hola! ¡Me remató! ¡Elector! ¡Aude, audio! ¡Calla, calla, calla! ¡Unos muertos! ¡Me han matado a los otros! ¿Viven ahí, bro? No tengo dónde cubrirme, bro. Sí, sí, yo tengo una. ¡Víralo! ¡Vamos, chajita, un jazzy y no lo mató, ¿sabes? ¡Siguen ahí, en el aeródromo, eh! Sí, bro, están ahí, están ahí, están ahí. ¿En qué lado está Raúl? ¡Dentro, dentro del aeródromo! Es nuestra, en esa. ¡Me he matado a mí, tú! ¡He matado a un AK! ¡No lo he matado, tío! ¿Dónde está? Fuera del muro, le he dado 5, tío. Bueno, en verdad no. ¿Cómo le pego 5 y no se muere, bro? Es lo que te digo, bro. Ya te he pegado también un montón y no mata a nadie, tío. Es que no me salen ni aquí, ¿eh? No, no me salen ni en... Creo que está tocado el mínimo de bits. Luego lo miro. ¡Ves, ayúdale! ¡Ayúdale! El techo. ¿Otro muerto? Llegando. ¿Le he dado una? ¿Le has robado a la AK, no? Sí. Venga, que vamos a ir a raidear. Lo metes dentro. Y ya casi listo. A mí me mola el taku. La gris corta. Sí, claro. Mira, bro, Tore. Súbete aquí arriba. ¿Qué? ¿Aquí hay una puerta o dos? Es una, es una. Empieza a petar. Tírales, tírales, tírales. ¿Quieres que holde yo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Silencer. Ahí, para. Desde la casa, desde la casa. Sí, sí, desde la casa. Desde arriba de la casa. Yo estoy godido, yo estoy godido. Vale. Holdeame, holdeame que no salga. Que no salga por mí. Entra de uno con la DB cuando exploten las dos, ¿vale? Yo le entro, yo le entro, yo le entro de una. Vale. Queda una. ¡Ahora! Tírales, 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 tírales. ¡Haga! Apuntando otra vez a escondido. ¡Quítate! Madre mía, bro. ¡Muerto, muerto el pavo! ¡Vuelve! Aguanta, 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 aguanta. Que tengo un saco al lado. Tengo otro. ¡Muerto otro! ¿Vale tú? Soy yo, soy yo. ¡Vale, lutete! ¡Llegando, llegando! ¡Toma una jeringa! ¡Otra! No tengo arma, ¿eh? Y viene uno por fuera. ¡Cien por cien está enfrente el armario! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cien por cien, oíste! ¡Está en la caprencia, ¿ok? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy aquí ya! ¡Estoy llegando a Naka! El de la Naka sigue enfrente. El de la Naka está muerto. No, 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 que aquí tengo... ¿Tienes Naka? Tú, suéste. Lo tengo yo. ¡Me ha tirado, me ha tirado! ¡Apunta, apunta! ¡Sale! ¿Me han matado? No. Entra, entra. ¡Muerto! ¡Buena! Tiene el armario. Vale, vale, vale. ¡Grifea! ¡Está por el tipo ese de Naka, bro! ¡Me estoy quemando los Naka, bro! ¡Entra rápido! Vale, vale, vale. Voy, 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 estoy llegando. ¡Me he muerto! ¡Aka en el techo! ¿Estás muerto? Me he muerto, sí, me he muerto. ¡Aka en el techo, bro! ¿Te estás matando, te estás matando? Creo que lo han matado, bro. Ahora es la de entrar. ¿Lo han matado en el techo de Naka? A los de Naka la han matado, ¿eh? ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Subo yo, subo yo! ¡Me matan! ¡No! ¡Hasta top en ti! Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y solo etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar...